Y nos hemos encontrado con Jorge Álvaro Peña, también llamado el fiscal del deporte colombiano, de fútbol aficionado y miembro de Acor. ¿Qué recuerda a mi querido Jorge del Gran Fred que ha marchado en este 2024? Muchísimas gracias Otto, un cordial saludo para todos. Primero que todo, como fiscal de Acor Bogotá muy golpeado, porque estoy representando a todos mis compañeros en la partida de mi amigo, mi hermano y un gran maestro, porque cuando nosotros llegamos a Radio Melodía recibimos el respaldo de Fredemiro Núñez Cruz con Jaime Olaya Terán y llegamos con Augusto Velosa Torres, Rafa Golinares y este servidor, empezando nuestra carrera periodística y fue un gran impulsor de nuestro trabajo. Hoy hablábamos con Rafa Golinares en la ciudad de Medellín de todo lo que nos ayudó, de todo lo que nos apoyó, porque fue un verdadero maestro, desde el primer día hasta el último en su carrera de profesional, fue director de deporte, fue un tipo polifacético, por encima de todo un hombre que vino de la provincia a conquistar el mundo, un hombre que a los 14 años empieza a hacer la radiodifusión en Colombia, allá hoy contaba a una de sus hermanas cómo fue para pedir permiso y poder arrancar en el periodismo, nació como periodista, como locutor, un hombre completo, muy golpeados, y hay que también decir que sufrió mucho porque fue una enfermedad bastante larga, tuvo ya tres intervenciones en los riñones, entonces fue algo muy difícil, un hombre muy valiente, un guerrero, pero siempre con el profesionalismo y con la organización de que esto hay que llevarlo en el corazón, se nos están yendo las grandes figuras de la radio, los grandes profesionales. Nosotros en Acor Bogotá estamos muy golpeados, tanto del comité de la junta directiva, como nosotros como socios, y yo en representación de todos mis compañeros, como fiscal y como amigo, allegado a la familia de Fredemiro Núñez, pues estamos bastante golpeados. Solamente palabras de gratitud a toda la gente que vino a acompañarnos, ha sido impresionante, las grandes figuras de la radio le han dado el último homenaje, y gracias a usted, Otto, estamos de luto, estamos golpeados en Acor Bogotá. Así es. ¿Qué cadenas tuvieron la oportunidad de tener a Fredemiro? Fredemiro estuvo primero en Ondas de la Orteguaza, en la ciudad de Florencia, Caquetá, pasando por todas las emisoras del departamento de Luila, llegando a Bogotá, pasando por Radio Melodía, estuvo en Radio Super, estuvo en Todelar, estuvo un poco, muy poco, pero estuvo en RCN, pero su casa radial fue Caracol. Caracol fue incluso, llegó a ser director de deportes, fue un tipo que hizo una carrera brillante, excelente, y además profesor, educador. Entonces, hizo una carrera muy interesante, y también dedicado en los últimos años a la cuestión de la palabra de Dios, dedicado también a enseñar. Fue un gran maestro también del periodismo, porque fue completo, ¿no? Fue locutor y fue periodista, y además de eso fue educador. Entonces, tuvo la faceta completa. Un hombre que nació para esto. Hemos perdido, cada día se nos están yendo los más grandes, pero aquí hemos perdido, yo lo decía Jorge Barón, hemos perdido uno de los grandes, pero los grandes maestros de la locución, porque es que, y del periodismo, porque es que queda ese vacío, queda ese hueco, y a dónde vamos a complementar, si cada día son menos, sin el ánimo de quitarle el sueño, el trabajo, las aspiraciones, pero pedimos que los jóvenes tengan más profesionalismo, como este mensaje que nos dejó Fredemiro Núñez Cruz. Se necesita que el periodismo sea más completo, de más sacrificio, de más entrega, de más profesionalismo en sí. Claro que sí. ¿Qué anécdota recuerda con Fred, de los últimos años? No, tengo un año, tengo una anécdota, cuando se le da la despedida a Carlos Arturo Rueda, sé que se hace la unión de todas las empresas radiales, entonces yo estaba de asistente, del homenaje que le hizo la Asociación Colombiana de Locutores, y a Colombia, a Carlos Arturo Rueda, entonces la persona que estaba encargada de cerrar con broche de oro, la transmisión de todas las cadenas radiales, Caracol, RCN, Super, Melodía, Santa Fe, eso era impresionante, la voz de la Víctor, emisora Mariana, todas estaban pegadas, todos unidos, y entonces me dieron el micrófono a mí, y a mí me tocó presentar a Fredemiro Núñez, y Fredemiro Núñez, no, yo no soy, es Juan Jarve Caicedo, el que va a cerrar la transmisión de la homenaje a Carlos Arturo Rueda, no, muchas, 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 estuvimos en varias reuniones, al principio muy fiestero, y ya lo último, muy dedicado a la palabra de Dios. Muy bien, gracias Jorge. No, muchas gracias a usted, Otto, y en Acor Bogotá, en Acor Colombia, y en el periodismo estamos de luto, se fue Fredemiro Núñez Cruz, un Grandes Ligas. La música latina en su máximo nivel en una emisora, la Superior Estéreo, perfecta para ti.